¿Cómo están mis amigos? Les saluda el profe Charlie Valdés. En el video del día de hoy veremos ¿Cómo hacer tu propia música de terror? Comencemos. En las películas de misterio, suspenso o terror, la música juega un papel fundamental. Un claro ejemplo es el siguiente. Esta música fue utilizada en una película llamada Psicosis. ¿O cómo olvidarnos de este tema? Tema impresionante del señor John Carpenter, utilizado en la película Halloween. ¿Y si hablamos de suspenso? Aquel famoso tema de la película Tiburón. ¿Y si de vampiro se trata? Este tema del gran Johan Christian Bach. Analicemos los sonidos y las características de estos instrumentos musicales para aplicarlos en nuestras propias creaciones. Al final del video vamos a mostrar una música de misterio totalmente inédita donde aplicaremos los recursos que aprenderemos el día de hoy. En el caso de la música de la película Psicosis, me estoy topando una nota acompañada de su segunda menor. Y esto forma un juego de notas disonantes. También estoy viendo que lleva un pequeño deslizamiento de notas, que yo lo hago con la palanquita que tengo de este lado en mi teclado. Y si te das cuenta, este juego de notas disonantes tiene una similitud al grito de una mujer. Ya tenemos el primer apunte. Incluye las notas disonantes en tu música de misterio. En el caso de la música de la película de Halloween, me estoy topando con un ritmo de cinco cuartos. Esto hace que te cueste más trabajo seguir el ritmo y lo vuelve tenso y desesperante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro de los detalles que estoy viendo, simulando que el piano tiene una reverberancia bastante larga. Como simulando que estamos adentro de una catedral o de un teatro. Esto lo vuelve bastante tétrico. Otro detalle que me parece importante como apunte es que utiliza unas notas muy graves. Combinadas con las notas disonantes pero agudas. Los acordes que está usando esta obra musical son acordes menores pero no hay una relación tonal entre ellos. Por ejemplo, comienza en un fa sostenido menor Si bemol menor Y luego cambia a un mi menor En el caso de la música de tiburón aparte de que provoca terror también provoca algo así como amenaza como si algo o alguien te estuviese persiguiendo y cada vez se está acercando más y esto lo logran modificando los tiempos haciéndolo cada vez más rápido Es importante mencionar que no te puedes exceder de los recursos que aprendimos el día de hoy porque si no el factor sorpresa se va a perder Ahora vamos a hablar de los sonidos que van a complementar tu música de misterio Son aquellos sonidos que el humano asocia de inmediato con el terror Por ejemplo, si me quiero transportar a una noche solitaria pues qué mejor que el sonido de unas aves nocturnas así como a este O por ejemplo, el sonido de una tormenta Otro sonido muy clásico de las películas es el rechinido de una puerta O el sonido de unos pasos solitarios O por ejemplo, el sonido de una maquinaria Otro sonido que no puede faltar en tu música de terror es el sonido del viento El clásico aullido de un lobo El sonido de las campanas que también el humano los asocia mucho con la muerte O el sonido de unas inocentes campanitas Empecemos a aplicar todos los recursos que aprendimos en el video del día de hoy para componer nuestro propio tema de misterio Yo elegí como timbre un piano Y como lo mencioné anteriormente le apliqué una reverberancia bastante larga Utilicé acordes disonantes Así como notas con quintas disminuidas Y decidí aplicar la técnica de Joe Carpenter utilizar el 5 cuartos A mí se me ocurrieron estas notitas utilizando como base un do con quinta aumentada Escuchen Estoy utilizando el 5 cuartos 1, 2 y 3 y 4, 5 1, 2 y 3 y 4, 5 Y lo reforcé con unos bajos bastante graves Al principio de mi obra decidí aplicarle el sonido de un lobo aullando En la mayoría de la pieza que realizamos decidí ponerle como fondo un viento bastante tétrico También utilicé unas campanas Así como el sonido de las aves nocturnas que comentamos Y en algunos fragmentos de la pieza también puse el sonido de un trueno En algunos compases de mi creación también utilicé la técnica que utilizaron en la película Psicosis Usé cuerdas con notas de segunda menor Se llegó el momento de escuchar nuestra creación musical de terror completa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!